Groenlandia no está a la venta, así respondieron autoridades de la isla a Donald Trump, esto luego de su interés en comprarla, según lo reportó el Washington Post. El diario detalla que la Casa Blanca investigó el proceso de compra y hasta de dónde podrían salir los recursos. Algunos medios especulan que el interés viene por los recursos naturales, otros aseguran que solamente se trata de un capricho del hombre naranja allá en la Casa Blanca. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.